Así es, este año se ha definido con las concejalas de diferentes bloques hacer una distinción y un reconocimiento a las mujeres emprendedoras de la ciudad de San Salvador de Jujuy de las cuales son 12 de las distinguidas el día de hoy hemos hecho visitas previas a sus lugares de emprendimiento donde nos han comentado sus inicios y digamos también una propuesta de poder seguir trabajando en capacitaciones ver cómo pueden surgir, que tengan más herramientas para sus emprendimientos así que bueno, esa es la idea este es un trabajo coordinado también con el Ministerio de la Producción el Consejo de Liberante, la Municipalidad que también cuenta con un club de emprendedores y bueno, esa es la idea de poder empoderar a las mujeres con este trabajo que ellas realizan día a día y fortalecen y llevan a ser muchas de ellas principales, digamos, con llevar ingresos a la casa Hoy que es 8 de marzo, la verdad que bueno, tuvimos la idea de reconocer emprendedoras locales que bueno, son ejemplos de perseverancia, que son ejemplos de valentía están ellas muy emocionadas porque pudieron traer para mostrar sus productos sus empresas en sí, ellas, bueno, nacieron desde pequeñas, desde chiquititas de empresas chiquititas, hasta que se convirtieron en empresas enormes así que bueno, tenemos de todo un poco, una variedad amplia tenemos emprendedoras locales, como por ejemplo de heladería trabajadoras de tejidos, trabajadoras de souvenirs y también tenemos trabajadoras tecnológicas así que bueno, estamos muy contentos de poder reconocerlas de poder hacerlas visibles, de que ellas puedan participar en la sesión especial del día de hoy y bueno, tratar de propender a que esto crezca a que más mujeres se animen a participar más mujeres se animen a trabajar a liderar procesos de cambio así que bueno, eso, básicamente, muy contentas por eso Hoy, 8 de marzo, en conmemoración de aquellas mujeres que pelearon por sus derechos económicos, por su libertad bueno, hoy ha sido el reconocimiento de mujeres emprendedoras que ha sido un ejemplo de lucha que cuando una mujer tiene un sueño llega, llega a su meta y que así se puede lograr el objetivo que todas las mujeres emprendedoras un feliz día y especialmente a las 12 mujeres nuestras que demostraron que así se puede dentro de una lucha con sus sueños Siempre un 8M nos conmemora y hoy es el Día del Trabajador y que estas mujeres trabajadoras realmente con el emprendedurismo que llevan adelante día a día creo que eso es lo que nosotros como concejales debíamos hacer y hoy estamos acá diciéndoles a ellas gracias, porque eso también es una de las cuestiones que nosotros también nos proponemos que hacen grande a este San Salvador de Jujuy gracias